Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de XCOM, Enemies Within, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a ser ligerillos, ¿vale? Porque tenemos... ya os comenté que quiero hacer dos misiones aquí En este vídeo, vamos a ver A ver, vamos a ir contra... Contra esto, vale Voy a hacer una cosa Sergina parece estar... Sergio, vamos, parece estar perdido Fuera de combate Así que voy a elegirle Por cierto, que es que eso se me olvidó Aparte de llevar dos granadas, las granadas hacen más daño Uno más solo, pero... Creo que es interesante porque podremos llevar dos granadas alienígenas Que hacen seis de daño cada una Porque por norma hacen... Por norma hacen cinco ¿Vale? ¿Veis? Cinco y dos, o sea, más uno Podemos llevar dos de estos que hacen seis de daño cada una Y aparte podemos llevar pues cualquier otro tipo de granada Que también utiliza... Por ejemplo, podría llevar... A ver, compañero Podría llevar dos de estas y tenemos otras dos granadas que hacen cuatro de daño O sea, podría ser un experto en demoliciones, así ¿Vale? De dos modos Voy a hacer esto, pero... Voy a... Voy a hacerlo con... Voy a crear una de los nuevos tipos de granada ¿Vale? Por probar Voy a probar con las granadas Las únicas que más me llaman la atención De las que hay aquí Antes digo lo de que quiero hacerlo rápido Las únicas que me llaman más la atención Son las granadas... Las agujas ¿Vale? No penetra la cobertura Vale, vamos a hacer una Suficiente No penetran en cobertura Nos destruyen la cobertura Pero si le damos directamente a un enemigo Pues puede estar muy bien ¿Vale? Nunca he probado así Porque cuando yo... Cuando metieron la mejora esta De llevar dos accesorios Fue con Evil Within Y yo la otra La de esto Vale Aquí nos interesa más la... El daño bruto Más que la... Más que la defensa Porque la mayoría de los enemigos Son cuerpo a cuerpo Así que nos interesa Por ejemplo Vamos a llevar Vamos a empezar Yo creo que podemos ir perfectamente Con gente de nivel bajo El problema es la vida Pero bueno Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar A Mekadok Vamos a llevar Y asaltos Me interesa Tengo algún asalto Mira, ahí van Vale El Mateo también fue en la última Vamos a llevar a Felipe Que hace tiempo que no va tampoco Y vamos a llevar Julián ¿Quién ha ido más? Creo que fue Tú fuiste en la última misión también Entonces ¿Quién no fue en la última? Vale Vamos a llevar Aunque sea de nivel bastante Eh... Werisys Uy, Daniel se nos está quedando atrás Venga Vamos a llevar a Daniel Vale Este equipo Mira, aquí a este hombre Pues le podría poner El láser de dispersión Pero Sinceramente Le va a resultar Más Interesante El plasma ligero ¿Vale? Aparte lleva un scope Lleva vida de extra Vamos a poner una pistola láser De apoyo ¿Vale? A ti te vamos a poner Eh... El tuyo ¿Vale? Junto a esto Yo creo que va a ir bastante bien A ti si te puedo poner perfectamente Eh... El láser de dispersión Y te voy a poner una pistola de plasma No llevo francotiradores en esta misión Lo sé ¿Vale? No os preocupéis por ello El implante respirador Por tanquear un poquito más Y... Luego A Felipe A Electro Le vamos a poner esto Esto ¿Vale? Y... Daniel Sí, obviamente Le vamos a poner El fusil de plasma ligero Esto Voy a poner un blindaje de quitina Y el botiquín ¿Vale? No... Porque no tiene mucha vida Él Aunque ya que le pongo el traje de quitina Le voy a poner esto ¿Vale? Porque moverse También va a ser importante Eh... Vale A ver Todo listo Listo, listo, listo Creo que me sobran Tengo que mirar tu apodo Fernando Porque... Porque, porque Se lo voy a poner a él ¿Vale? La otra pistola de plasma Que me sobra ¿Vale? Venga, yo creo que este equipo De asalto Vamos, de asalto Me refiero a de combate Puede venir muy bien Vámonos Uy Empezó así Tocalmado Este escenario Por lo que he visto En la miniatura Puede ser de los más peligrosos Eh Ya os lo digo Pero en principio Las misiones de terror No deberían de ser un problema Salvo por el hecho No hay ninguno No hay Ninguno cerca Ahí, ahí Ese es el que más cerca está Dos Dos Vale Un vers... Ay, no he traído Ay No he traído la de esto, tío ¿Qué pasa, hombre? Casi me interesa más Ir a por uno de los otros Este que está más cerca Más lejos, perdón Quiero decir Vale Ese coche Va a hacer Boom Sé que eso Es un poco así Pero Bueno Vale Tú tenías Como todos tus compis Especialista en combate Cercano Vale Eh En verdad No traer un francotirador Puede ser muy peligroso Me muevo a la posición Vaya Vaya ¿Tú lo ves? Fragmentos en el sistema óptico Vale, dale Sin moverte Joder, hermano Pero darle a alguien, copo Gracias Gracias Vale Venga Vamos a matar a este No he caído yo que pudiera haber alguno de estos No suele haber mutones en estos En estos, la verdad Bueno, alguien lo tiene que matar No es por nada Con esto debería de matarlo Pero si pudiera estar más cerca sería un detalle No Va a ponernos aquí Digo, debería matarlo ¿Vale? Vale O no O si Vale A ver ¿Eso qué es? Es que lo he dicho Es imposible salvarlos a todos Ya os lo digo Un Dos menos Vamos mal A ver Ponte aquí Por lo menos vamos a salvar a uno Tío Hostia Flotadores pesados No sabía Deberías ponerte en marcha Flotadores pesados Sabía que iban a venir nuevos enemigos Y más cuando he escuchado esa voz gutural Vale Vamos a empezar a Estoy en camino Vamos a empezar a hacer aquí Cosas malas Estos son muy peligrosos Más Bastante más peligrosos Como podréis imaginar A eso A ese no le voy a dar Tampoco puedo darle A ver Y un lanzallamas desde aquí Con el lanzallamas le doy a estos dos Bueno, por lo menos vamos a Vamos a sacar algo bueno de esta De esta misión de terror Y es Una autopsia No puedo Vale Así estaría bien Porque explotando el coche Al mutón aquel le vamos a hacer daño Igualmente Prefiero darle Seguro al Al bichejo de ahí atrás Ah, que no explota el coche Ah, muy bien A ver, algo por aquí No 76 El problema es que como he gastado Como he gastado muchos ataques En En atacar al Al Y no lo flanqueo así Reparto Vale, esto lo debería de poder matar con la pistola Como he gastado muchos ataques en matar al berserker No tengo a la gente bien posicionada, tío Vale Tú no usaste por disparar Así que ahora Sí lo puedes usar Y puedes matar a este Creo que Esto sí lanzan granadas, eh Estos Estos mutones De acuerdo Estos mutones, no Estos flotadores Pueden lanzar granadas, eh Y pueden hacer mucho daño Más a este Ah, claro Que el otro tiene cobertura Vale Y faltas tú Que desgraciadamente Para bien o para mal Te voy a mover Como me lanza una granada A ese coche Y reviente Tenemos un problema A ti te voy a separar un poco A ver 60 A ver A este no lo mato Ni de coña Y a este Este seguramente muera Creo que los coches Hacen También ese daño Voy a ir a por este Tienen el mismo arma Así que en principio Hacen el mismo daño No te muevas No te muevas Vamos a ver, Serker ¿Qué pasa? ¿No hay crisálida o qué? Tío Hostia Hay una escalera ahí Que no me acordaba Y yo que no he traído Francotiradores Sí, mata gente Si es que no puedo hacer nada No te muevas No te muevas Creo que lo mejor Va a ser un Golpetazo cinético A este señor Es lo que más daño Le va a hacer Y luego que se encargue De rematarlo Al menos ¿Tengo la mejora Del módulo cinético? No 12 Vale Allá voy Enemigos localizados Ahí están las crisálidas Vale Puedo usar No, esto no quiero Quiero esto ¡No! Coño, que le doy un humano Que va a morir Igualmente Pero bueno Un humano vivo Es verdad que tengo El elerio líquido Perfecto Un humano vivo Es un disparo Que no van a hacerme a mí Eso es una ventaja ¿Qué me interesa más? ¿Mover a este? Sí, primero a este Primero que pegue a este Voy a poner aquí A ver Lo más cerca posible Ahí Voy a poner aquí Golpetazo cinético Qué pena, tío No caí hoy en eso Podría haber capturado Un berserker O haberlo intentado Al menos Y quizá incluso Un flotador pesado ¿Por qué no haces crítico? Ah, porque tiene endurecido Tío Ya ves Menos 60% Y falla Muy bien No, yo tampoco, hijo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale No A ese lo tengo que matar, eh Y ese me convendría, eh Esto es que hace mucho daño, tío Venga, ya No me hagáis estas cosas, tío A ver ¿Esto cuánto daño? A un juño Que esto es más largo, ¿no? ¿Qué área de efecto más grande? ¿Qué en esta granada? Eso sí que no lo sabía Vale, a ver No sé yo si tú vas a poder Disparar a No lo ves, tío Y tú no creo que mates a No te puedo acercar a ti Al Al de esto Desgraciadamente No te puedo acercar al Copón No Que no lo puedo acercar al Berserker Porque como le pegue a él Pues estamos en la mierda Pues me voy a comer un ataque del Berserker Yo estaba casi convencido de que no Tío Hoy es el día de la mala puntería Vamos en guardia Por si se acerca el Berserker Por aquí Lo imaginé Que le iba a atacar a él Joder, tío Cómo no ¿Qué vas a hacer? No, eh ¿Qué dices? Pues estamos en la mierda, eh Estamos muy en la mierda No digo nada Es la primera vez que me derriba a un C Y no me gusta nada Que eso pase A ver Vamos a poner aquí 27 34 34 A ver Vamos a ver Vamos a ver el terreno un poquito Aquí hay dos muertos O sea, dos que puedo matar Voy a hacer esto, ¿vale? Sin moverme del sitio Con un poco de suerte explota Quizá no influya Pero bueno 51% No Tampoco ¡No! ¡Tío! A la mierda, mátalo Confío en ti No sé para qué confío Tío, qué mal me está saliendo esto, tío Bueno, estabilicemos No te has roto nada Estás bien Venga, ya que te ha explotado una granada Debería de estar el cuerpo hecho una mierda Eso no es echarse atrás, ¿eh? Vamos Este no me preocupa Me preocupa más el que está ahí arriba Hay que matarlo, pero Joder, más Sabía yo es que este escenario no me gusta nada, tío ¿Qué haces? Perfecto Ya los he visto moverse ¿Por qué se mueven otra vez? Venga Tengo que hacer correr y parar Tengo que acercarme Intentar mover a la gente todo lo que pueda Cien por cien Doce Cuarenta A cargar al zombie, tío Si no, ya sabéis lo Si no, ya sabéis lo que sale de ahí, ¿no? Acordáis Aquí no había cobertura Me la he reventado entera, ¿verdad? ¿Aquí quién me flanquea? Ah, me flanquea el otro que está allí, tío Voy hacia allá Tengo que poner en cobertura Y voy a usar Una granada Para matar a este Porque me Me toca mucho las narices Quedan Salvado a uno Y han matado a ocho Y van a matar a ese O sea, más de la mitad ya están perdidos Me parto Tú Me da miedo ponerte aquí Pero te voy a poner aquí 80% Venga Venga ya, tío Estoy ¡Fuck! Tío, ¿en serio? ¿Qué puta mierda me está saliendo? Normal que me maten Si es que no Y ni eso Es que no me han matado, en verdad Pero es que No estoy haciendo Nada Estoy fallando un montón Otro 51 Y le doy Es que es lo mejor Es que le doy Venga Otro malo muerto Vamos ¿Flojo o...? No, lo siguiente Aquí queda otro Espérate ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Puedes hacer dos disparos? Tío, es que no tengo ninguna cobertura viable aquí O sea, de que no No penséis que Es que no Puedo hacerle a este Podría hacerle esto Y lo mato Sin gastar nada más Esto no puedo subirlo, ¿no? No, esto tiene que ser Ah, sí No Ah, sí Se puede subir el chorrazo Eso está muy bien Vale De todos modos Prefiero que lo mate alguien Otro Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Por asegurarnos una baja menos Voy a salvar a este Que está aquí en medio Parece que no quiere vivir Pero ahora Venga Estoy fallando un montón Pero un montón O más A ver Venga tío 60 de crítico Hazme feliz Bueno Al menos Le has hecho daño Que ya es algo Tú no ves a nadie, ¿no? Un misilico Esto está muy lejos Pau Que un misil Ha podido usar un misil, ¿verdad? Ah, claro Aparte eso no ayuda Me puedo hacer así Incluso asegurarme Matar a este Y una granada de esta Muy lejos, ¿verdad? Muy lejos Es que no lo puedo mover Por aquí no hay ninguna cobertura viable La única que había era aquí Y la he destruido Así que No sé Estoy tentado a ponerme en guardia O a correr Y ver qué pasa Pero no lo voy a hacer Porque Voy a poner aquí En el borde, ¿vale? Mejor He dicho en el borde Ahora No ves a nadie Pues recarga Porque también te va a hacer falta Y tú Tampoco tienes ningún sitio Decente A ti sí te puedo poner aquí Porque si se les da por acercarse Que no creo Al menos les puedes hacer un disparo Otro muerto Otro muerto Es que tiene una manía Con matarlos Pero que no Que va ya por mí Ah, no Va por el otro Tío, he salvado a dos Me quedan Seis vivos Creo, ¿no? Y no he contado mal Cinco vivos O sea Menos de la mitad Van a vivir Me parto Vamos Y creo que me quedan estos dos solamente Espero, vamos Porque ya Ya no sé qué creer Tengo por aquí Oh, Dios No Aquí creo que quedan estos dos Creo Vamos En lo personal La misión Ha sido un fracaso No lo ves De verdad Complicado, ¿eh? Te voy a poner aquí mejor A la orden, comandante 72 60 Curiosamente El que tiene cobertura A este también cuenta Que tiene cobertura Me parto Vale, ¿puedo hacer doble disparo? Sí Nada Prefiere uno Pues presegurarme De que no le doy Puedo hacer Voy a hacer una tontería Vamos No es una tontería, ¿eh? Pero De hecho Es muy buena idea Porque aquí Esto es cobertura, ¿verdad? Aquí flanqueo a los dos Y estoy en cobertura Completa Ah, no Solo flanqueo a uno 54 Pues no me convences Me refiero a este Y a ver qué hacen Gracias Voy seco de munición Ya Se ha puesto en cobertura Ah, ¿y es cobertura? Ah, no Cobertura completa Pero para adelante Ay, ay, ay Venga, dale Nada Hoy es el día de no Hoy es el día de no De no disparar bien De no acertar los disparos Y ahora Ya, chaval Bueno, el otro se ha puesto en guardia Pero no es problema Porque tú tienes reflejo relámpago, ¿verdad? Sí ¿Vale? Lo que es que no voy a acertar O sea, no voy Aunque le dispare con la pistola De plasma No voy a acertar ¡Ay, Dios! No voy a No voy a Matarlo No le voy a hacer un crítico Y cinco Bueno, 30%, ¿eh? A lo mejor lo mato y todo Me callo Joder He fallado el blanco Matada a alguien Matada a alguien ya Por Dios Gracias A ver Uff Aquí no te puedes poner Vale, esta misión me ha demostrado Que necesito las armaduras Tita, ¿eh? Vale, tú ahora puedes hacer correr Para que Mátalo ya Tío, aquí Me da igual Esa es lo que sea, tío Mátalo Acabemos con esto Madre mía Qué mal Qué mal ha ido A media, vamos A ver Wow Ni Ningún ascenso Esto sí que es triste Que no haya ningún ascenso Autosis de flotador Vale, va ¿Mezcla? ¿Había mezcla en esta misión? Pues yo no la he visto Bueno, por lo menos ha disminuido el pánico en Japón Que ya es algo, ¿vale? Eh, investigación Fusil de plasma ¿Cuánto? Creo que de dos días, ¿no? Tienen que quedar así Ponía tres, creo, que cuando lo hicimos Venga Cuatro días Vale, pues mejor Vamos a cambiar el proyecto Y vamos a hacer un momentito la autosia ¿Vale? Esta es otra variación de un espécimen Identificado anteriormente El flotador pesado Como puede ver Los alienígenas Han hecho avances sustanciales En los sistemas protectores Y armamentísticos De que dispone la criatura Al tiempo que han eliminado Algunas de sus vulnerabilidades Un combatiente extremadamente peligroso Está muy bien eso Vale, disponible en la fundición Reparación avanzada Bueno A ver Seremos capaces de reducir Los tiempos de reparación De nuestros cazas Y unidades VIP Vale, seguimos con esto ¿Veis? Te dan Te hacen una pequeña Si cambias un proyecto de investigación Te dan una pequeña penalización ¿Vale? Siempre Aunque no lo parezca Pero bueno O proyecto A ver De momento aquí Esto está bastante bien Pero O sea Más adelante es más útil Aunque me interesa más esto En verdad Creo que Aparte de mejorar La potencia del módulo cinético Creo que también Aumenta El El movimiento Creo O me estoy confundiendo Con otra cosa Vale Tenemos el termogenerador Operativo Ya tenemos Energía 100 de energía Vamos Ya tenemos Ya no nos hace falta más Vale 72 Me han devuelto algo Perfecto Seguimos ¿Vale? Hacer la operación Iba a decir La operación en cubierta O lo que salga Vale En China es muy difícil Aquí es moderada Vamos a hacer la Vamos a hacerla Que es moderada Por Porque es en el mismo Continente ¿Vale? Aunque puede que aumente El pánico en China ¿Dónde tengo yo El satélite? Sé que en los países de Asia Lo tengo solo en uno Lo tengo en Japón ¿Verdad? Que es donde sí Vale Pues da igual Que aumente el pánico En China No pasa nada ¿Vale? Porque no Porque este Antes de que termine este mes Vamos a mandar un Vamos a mandar un satélite Así que vamos al Vamos a India Así es más sencillo La verdad Vamos Ahora sí vamos a mandar Qué desastre De De esto En serio A ver Venga Ahora tenemos que conseguir Vale ¿A quién vamos a mandar? A Sergio Hace tiempo que no va Vamos a mandar a Clastor Vamos a mandar Ahora sí Algún francotirador Daphne Venga María hace tiempo que no va María hace más tiempo Que no la uso Creo, ¿eh? Aunque tiene más A ver ¿Verdad? 12 misiones 13 abatidos ¿Veis? 11 misiones Pero es mayor rango Por algún motivo Porque tiene más abatidos ¿No? Sí Bueno Pues vamos a llevar a Daphne Vale Venga Venga el otro También tú A ver Vamos a llevar a la nueva ¿Qué llevo? Dos pesados Dos asaltos Un francotirador Vamos a llevar Por lo menos un apoyo ¿No? Venga Miguel Venga Esto te da 8 Y esto 5 ¿Veis? A los asaltos No les compensa Llevar el traje ligero Pierdes mucha Mucha de esto Vale Tienes que llevar Por supuesto esto Y por supuesto Mucha puntería Vamos a poner el blindaje Que tiene a ti Y el de esto Esto El otro lanza arcos Vale A ver si aquí puedo capturar a alguien Por fin Un traje ligero Pistola Esto A ti te voy a poner El skull Y Loto Tres Y a ti te compensa esto Va a ser pesado Bueno Tienes el otro blindaje De quitina Y En los últimos niveles No has subido tanta puntería Es raro Porque tenías bastante Cuando eras de bajo rango Pero bueno No pasa nada Vamos Que sigues teniendo bastante puntería Para ser un Pesada Te voy a poner las granadas alienígenas ¿Vale? Una ¿Una sola? La verdad Claro Es que tú no tienes la Por control de daño ¿Vale? Por si podemos Porque voy a intentar capturar a alguien A lo que pueda ¿Vale? A ti te voy a poner Si a ti te voy a poner la otra de estos Otro pesado ¿Vale? Y de vida Lo que haya Tío Y a ti te voy a poner Esto Fusil de plasma ligero Otro láser Botiquín Y Cuatro de daño En un área muy grande Hace tres Bueno Tres de daño base Claro O sea que esto La ventaja que tiene Por así decirlo Es el Un radio Un radio mayor O sea que Tampoco es la gran cosa La granada de aguja Porque no te suele hacer falta Un radio de explosión tan grande A menos que quieras darle a gente Que está en diferentes coberturas Por lo que Hace que sea inútil ¿Sabes lo que quiero decir? Estoy tentado Voy a Voy a hacerlo ¿Vale? Voy a hacer un tercer lanzarco Quiero capturar A todos los que pueda A quitarme Cuanto antes nos lo quitemos mejor Y ese tercero Se lo voy a poner a ¿No? Joder Y ese tercero Se lo voy a poner a Miguel ¿Vale? Así puedo intentar controlar Un poquito más el daño Dios Miguel Que poca vida tienes Por Dios Bueno Da igual Confío en ti ¿Estás el equipo listo? ¿Estás listo? Le debería de poner algo de vida Pero Que miedo me da Vamos a ver Estaba Me acabo de acordar Porque estaba yo pensando en 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 que los Zen Deberían de tener algún tipo de Por favor Jefe central Al habla Big Sky El equipo de intervención Está descendiendo Los Zen de Berende Digo Los Zen de Berende Tienen algún tipo de Le recibo perfectamente Strike 1 Tiene luz verde Para el despliegue De poner hasta aquí No va a cambiar mucho La verdad Bueno Solo si hubiera alguien Aquí dentro Los Zen de Berende Tiene algún tipo de Equivalente Para lanzar arco Que no tienen Y ahora me he acordado El nivel De esto La La otra habilidad De nivel 3 Que hay Con los Zen Que es básicamente Un pulso electromagnético En un área Alrededor tuya Cosa que no me acordaba De antes Voy a ponerte aquí En vez de Meter a la gente O sea Como digo En vez de meter a la gente Por aquí Y por aquí Vamos a ir por en medio De hecho Clastor Que poquito te mueves Clastor Interesaría Por lo menos Tiene bastante vida Bueno Casi todos los asaltos Acaban teniendo mucha vida Que susto Me da Por un momento Pensado Digo No debería de haber Hecho eso Pero bueno Ha ido bien Te digo que A los dos asaltos Los debería de poner Por aquí De hecho El próximo turno Voy a colocar A esta gente A los dos asaltos Cerca Para intentar Tenerlos en una zona Porque es muy probable Que si hay enemigos Por aquí A menos que sean Berserker Obviamente Enemigos por aquí Se vayan a esconder Por aquí Así puedo venir Con los asaltos Por la puerta Que hay aquí Y hacer ¿Sabéis, no? Y Sí, eso mismo Y Voy a poner aquí Mejor Ahí está Así puedo ir Con los asaltos Y dar Dime que es un Mecatoide Por Dios No ha sonado Como mecatoide Ha sonado peor Voy a poner aquí A ti Voy 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 a poner aquí Ajá Me muevo Vale A ver Podemos ir de todos modos Moviéndonos un poco No hay nadie Aquí Por lo que parece ¿No? Vale Me siento tentado A traer a Lotto Hacia aquí Para que cubra un poco El terreno Pero no va a quedar Donde está Y tú A tú Si te puedes poner aquí Puede que ya vea a alguien ¿Eh? No sabía Son pesados Vale Hay que capturar ¿Eh? Míralo Hay que capturar Pero mejor Primero matar ¿Vale? Intentarlo al menos ¡No! Vale Da igual Vale Voy a intentar matar a uno Voy a intentar matar a uno Porque 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 Vamos No me puedo permitir Que estos dos me disparen Tú Ponte por aquí Por si se le da por acercarse Venga Déjame capturarte ¡Están retrocediendo! ¡Ojo de puta! Voy hacia allá Voy a poner guardia también Vale Loto ya te puedes mover Bueno aquí A lo que pudiera pasar Y tu clastro también aquí Vamos a ser un poco agresivos Corriendo De todos modos Esto da una habitación cerrada Sí Y no creo que haya nadie Ahí dentro Vale Voy hacia ese lugar Venga parece Hijo de puta Te estoy vigilando Te va a llevar Como aparezca Que seguramente venga Te va a llevar Unos pocos de disparos Esto es un mecatoide ¿Verdad? Dime que es Y no está No aparece el hijo de puta Se ha quedado ahí Como Como protegido En plan de ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero! Vale Tengo que intentar cargármelo Pero Vale ¡Todo cubierto! Perfecto Voy Nada aquí Obviamente Pero esto me va a venir bien Hostia Que no hay Que no hay dos esquinas Eso no me puedo poner ¡Ay! Si me pongo aquí Entorpezco la puerta ¿Verdad? Pero creo que la puedo abrir ¿No? Si la puedo abrir Pero no este turno Obviamente Que hay gente aquí Lo sabemos Pero no voy a abrir Este turno Porque Porque estos dos No van a hacer nada Prefiero ¡No! A ti te iba a mover Copón Fallos más tontos Hago a veces En serio Bueno A ver que hace el mecatoide Que es el que me preocupa Vale Un movimiento Lo imaginé Dios Dos movimientos Perfecto No va a disparar este turno ¿Eh? Tenemos que destruirlo En todas las escalas Posibles Madre mía Que lo vamos a matar Antes de que pueda hacer nada Vamos ¡Ojo! Pues sí, ¿eh? ¡Oh! Que me encanta Que lo hacen Me encanta matar A los enemigos Grandes Antes de que puedan hacer nada Es una sensación ¿Sabéis, no? El sectoide Ha dicho Me voy a esconder Para usar el campo de fuerza No ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! Que cabroncetes sois Vamos a colocar a la gente Ha ido muy bien Esto No esperaba No esperaba esto La verdad A ver la puerta Clastor dice ¡Hola! ¿Qué dice Clastor? ¿Qué dice Clastor? Vale No No creo que queden muchos más Las misiones de poca dificultad Te voy a poner aquí ¿Vale? Aquí Que no te podamos Creo que no vamos a ver al otro Creo que está justo Al otro lado de esta pared No os miento Así que creo que vamos a mover A la gente agresivamente Para en el próximo turno Si puede Sergio Capturarlo Voy hacia ese lugar Todavía puede haber gente detrás mía O sea, en toda esta zona de aquí Que no No, relajaos Relajaos, ¿vale? Vale Uf, menos mal que tienes el traje ligero Por Dios Si no te ibas a quedar muy atrás Ya estoy ¿Veis? Hay mucha más gente por ahí ¡Tintan retirarse! Ahí está el otro Hijo de puta Son muy guarros, ¿eh? Por tu parte Ahora es cuando tenemos que Capturarlo Porque mirad Además Esta vez no me puede salir mal ¿Por qué tiene? Tiene ahora mismo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho de vida ¿Vale? Ocho Lo ideal sería dejarlo Con Con uno Ya sabéis, ¿no? Pero como tiene ocho de vida Cinco Dios, espérate Es que Es que capaz soy de fallar y todo Capaz soy de fallar y todo ¿Y si te pongo aquí? No puedes, ¿no? ¿Qué haces subiendo? Ah, que hay un balcón aquí Ahora me entero Capaz soy de fallar el misil Y entonces es que me pegue un tiro Directamente Vale Tú no le puedes hacer crítico O sea que si le Venga Vale, pues ya está Espérate Ahora en el próximo turno ¿Vale? Eso ha sido muy guarro Lo que me has hecho Tú, compañero A ver ¿Dónde te pongo? Esto no atravesaba las paredes ¿Verdad? O sea que si me pongo aquí No hago nada ¿Verdad? Es que no quiero cagarla No quiero cagarla Tío Que ya me pasó una vez Si me pongo aquí Quizás sí Si abro la puerta, ¿no? Si me pudiera poner aquí Pero no me puedo poner aquí A ver, ¿no? Y no puedo hacer un correr Y disparar tampoco Tampoco me puedo poner aquí Eh, bueno Puedo con Clastor No puedo con Clastor Joder, hermano Madre mía En serio A veces yo No sé, ¿eh? Os juro Que yo no sé Me dirijo allí Venga Bueno, pues Lo único que puedo hacer Es ponerme aquí Y rezar Porque el alcance Valga Vale Lo sigues viendo Y puedes Y que funcione 80% Debería A ti te de Ahora Por lo que pudiera pasar Te debería de curar El problema es que Este turno Me parece que no Hay más gente Al otro lado ¿Vale? Ahora a ti Te voy a poner Este sería No sería mal sitio, ¿eh? Porque puedo ver Toda la calle Y con vista de pelotón Sería suficiente El problema es la cobertura Que no es completa A ver Y aquí no hay Aquí no había un hueco Sí, pero no tiene cobertura En el lateral Vale La vuelta más tonta Que va a dar Ojo, ¿eh? Ha subido y bajado Podría haberle Haber cogido por el callejón Pero no Se pone ahí Te voy a poner aquí Y Clastor No quiero asomarme todavía Te voy a poner Aquí No, es que haga mucha falta Curar a este Pero bueno De momento No puedo ir más lejos Vale ¿Qué tenemos por ahí? Hostia Están al otro lado Bueno Eh Los gatos, ¿vale? Perdón Vale Voy a Lo primero que voy a hacer Voy a mover a Ahí Me da miedo Vale Vamos a hacer una cosa Sí Muévete tú Tío ¿Por qué? Siempre me pasa igual Con las esquinas, tío Vale, Clastor Muévete tú aquí ¿Vale? No hay nadie, ¿no? Por si lo hubiera Te pones así Tú Ponte aquí Va a haber alguien, ¿verdad? No Ahí está el resto de la mezcla Vale, ahora Miguel Cura a tu compi Te voy a poner aquí Porque no creo que me vengan a atacar Y prefiero no No ponerte contra la pared Literalmente, ¿vamos? No te muevas Te pondré Seis curados, ¿eh? Ya tenemos los vodquines buenos Que hacen Que curan más Vale, tú Hay que ir acelerando Que se me va a hacer el vídeo muy largo Tú no puedes, de verdad No puedes No podéis partir ninguno ¿Veis que como esto es doble? O sea, tiene La encimera este Luego el cristal No puedes atravesarlo Por algún motivo Extraño Hay un campo de fuerza Ahí que no Vale Perfecto Y tú Bueno Para ponerte ahí Debería de En verdad debería de dar la vuelta Por donde he venido, ¿eh? Porque van a estar justo al otro lado Ya os lo digo, ¿eh? Incluso pueden que estén arriba Es que Pueden que estén Sí Más o menos Sí, han dado la vuelta completamente ¿Qué ha sido eso? Vale, pues vamos a Atajar por arriba, ¿vale? Andando Vale Perfecto Clastro Vuelve Ay, es que como estén viniendo por aquí Me parto, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé si venir por dentro O por fuera Bueno Antes de mover a nadie más Bueno, mira Voy a llevar a uno arriba, ¿vale? Que apoya aquí a Allá voy Por lo que pudiera pasar Pero el resto ya El resto El resto Estoy fatal, ¿eh? El resto vais a dar la vuelta Porque ya que estamos por aquí Me cuesta menos esto Que dar toda la vuelta Vamos a ponernos aquí De momento Voy hacia allá Tío, no veo la mezcla De verdad Está ahí, tío Lo único es que quiero saber Cuántos turnos faltan Para cogerla Para que se pueda coger ¿Veis que no hay nadie? Es que no hay nadie dentro Vale, pues ¿sabéis qué voy a hacer? Te voy a poner a ti aquí O a Clastro si puedo En Clastro está muy lejos, ¿verdad? Sí Vale Pues mira tú mismo Desde este lado Desde este lado No creo que la pueda coger Me voy a poner aquí Un turno Venga ya Venga ya Por un turno Te me vas a poner ahí De tonto Monta aquí Corriendo Ah, me da igual Están dando toda la vuelta Serán cabrones Anda Vente tú para acá Tío, ¿por qué te puedes mover Tan poco, Clastro? Te voy a poner aquí Vale Va a tirar al otro lado Aunque no vas a ver nada Pero bueno Tío, me deberían de Este turno Haber dejado coger eso He hecho He hecho muy mal Porque he llevado A los dos pesadas Juntos Míralo Estaban dando vueltas Los hijos de puta Bueno, ya sabéis Lo que tocan Estos bichos, ¿no? Esperar Esperar hasta que se les dé Por venir Y tocarme las narices A menos que haya alguien más Que no creo Estaban dando la vuelta, tío Yo me parto Un montón Vale Mira Tú ponte aquí Esto aquí Tú ponte aquí Creo que quedan esos dos solamente Tú ponte aquí Y nada En cuanto aparezca uno En cuanto aparezca uno Le dispararemos Mataré Si no lo mato Lo mataré El turno siguiente Así, dos turnos Vale Esto se mueve un montón No tanto, ¿vale? Gracias Vale Lo voy a mover por el mapa Vale Seguramente estén por aquí Muy cerca a mí Es muy probable Que hayan ido a por estos dos Pero me voy a mover un poquito Por lo que pudiera pasar ¿Vale? Total Esta gente se mueve un montón Y me van a alcanzar Y como ya no hay más gente Me voy a poner Por lo que pudiera pasar Con un mínimo de cobertura ¿Vale? Vale Vosotros dos igual Madre mía Que fiesta más tonta, ¿eh? Marchando Aquí Explorando Vale Tú ponte Aquí Ya es nada Que aparezca Voy a dejarlos donde los tengo Ahora mismo Donde los tengo Ahora mismo Y ya que me ataquen Y esperar Todos en guardia Hasta que me ataquen Venga Venga, este turno Por favor Ahí está Está el primero Especialista en combate cercano Debería hacer ahora Un disparo de ración En verdad, ¿eh? Ah, que va por él No, no va por él Este está muerto, ¿vale? Obviamente Deja de estangularme Puta Ahí no se puede No hay blancos al alcance De todos modos Creo que Aunque Perdón Venga Guardia 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 No vayas a por los mismos, ¿eh? Tío, por un turno, tío Venga, atacame Por Dios Venga, atacame Lo pones fuera, tío No voy a hacer que se haya No voy a hacer que se haya Como se dice Que se haya movido No creo porque hubiéramos visto la puerta Moverse ¿Vale? Lo mismo está aquí Como haya subido arriba Al tejado Venga Venga, hombre Por Dios A ver Andando Que también pueden disparar, oye Que lo mismo Me ataca Estaba cogiendo No sé si habéis fijado Creo que A ver Creo que Está cogiendo el rifle De francotirador Como si muera la pistola Venga, por Dios Muy pocos enemigos Muy pocos enemigos Es normal Por la dificultad que era Recibido Te estoy vigilando En guardia Hombre Le ha dado otra vez Por el mismo Vaya Pero esta vez No ha tenido tanta suerte Gracias Bueno, pues nada Al final No hemos podido Hacer la misión Encubierta La veremos Para el próximo Vídeo ¿Vale? Dafne Comandante Perfecto Perfil bajo Tanta Vale 91 Al final Vas a acabar con buena Montería Eso es lo importante Comandante Clastor Asciende a Coronel Resistencia Obviamente Y Hacienda Capitán Voy a poner Los de granadero Si es que Si hubiera mejores granadas Pero ya habéis visto Las granadas agujas Que son una puta mierda A lo mejor Si A ver Aguja A lo mejor Si pongo Si soy más táctico Si fuera yo más táctico Que no lo soy Y pusiera Granadas de humo O sea De gas Granadas Fantasma Y esas cosas Pero como no lo hago De hecho Las granadas Fantasma Es el equivalente Mejorado De las granadas De humo De los Apoyos O sea Que sería Convertir a esto En una especie De clase De apoyo También No sé qué hacer Dime lo que Opina Si Si quieres Que te ponga a ti Zona peligrosa O dos granadas Si Perfecto Se que no estaría fácil Traer a uno De estos Con vida Vamos a hacer A ver cuánto queda Para un día Vamos a hacer El fusilo Venga ya Explorador Venga Interceptor Con cañón láser Debería de matarlo Es un Explorador Una nave Explorador No creo que sea Demasiado problema Lo único malo De las armas De corto alcance Como el cañón láser Es que se tienen Que poner Al corto alcance Cerca del objetivo Hombre Gracias Bueno pues ya tenemos Otra cosa que hacer Para el próximo vídeo Aparte de Ah Bueno voy a hacer Una cosa Vale Aparte de la Operación encubierto Vamos a interrogar A esto Vale Muy similar La secuencia Muy similar A la del otro ¿Vale? Así volando Tengo miñete Y ahora empieza Y ahora saca las garras Ahí Y ya está Ok Crédito En vuelo Esto es Esto no viene De puta madre Yo lo digo Muy en serio Crédito de investigación Obtenido Ya lo habéis leído ¿No? Pues ya está Esto no viene De puta madre Sobre todo Para esto Vamos a conseguir El nuevo caza Antes de necesitarlo Vale Reanudamos la investigación Vale Y creo que El interrogatorio Del Berserker Nos da crédito Con las armaduras Pesadas Con los blindajes Avanzados Quiero decir Y eso también Nos interesaría Antes de investigar La armadura Titán Vale Pues Ahora si Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos En el próximo No